Radio 8, seguimos adelante. Y justamente como dice el corte de la artística, seguimos adelante y seguimos avanzando en este programa de miércoles, en este Quehaceres Radiales, en este 23 de octubre. Como cada miércoles, los tenemos a los chicos de quinto año de la ESOP y Mariano Moreno, que nos cuentan todas las novedades al respecto de lo que sucedió, de lo que va a suceder en los próximos días allí en la institución educativa, y le damos la bienvenida a Cele Luna, a Aramis Rabey y a Stefi Paez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, por suerte. Quiero felicitarlos a ustedes tres y a través de ustedes, a todos sus compañeros, también de cuarto año, a toda la comunidad educativa, por la jornada preciosa que tuvieron ayer y por cómo se han desempeñado allí en la legislatura santafisina con todo lo que eso implica, porque realmente es un lugar tan imponente que hasta da cuiki, da como un poco de miedo hablar ahí cómo se han presentado y cómo han presentado los proyectos también. Lo felicito, realmente un orgullo para Santa Clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y de algo de eso vamos a hablar, pero no en sí de los proyectos que han presentado, ya que, bueno, transmitieron en directo desde ayer desde la legislatura, Fede tenía la oportunidad de hablar con la profe Pabla Vinci Guerra, y además también lo transmitimos aquí en Radio 8 lo que fue la sesión legislativa, que bueno, que tuvo el ESOP allí junto al senador del departamento de las colonias, Rubén Pirola. Pero, ¿cómo lo vivieron ustedes? Que eso es lo más importante. ¿Cuáles fueron sus sensaciones? ¿Y qué otros lugares visitaron ayer porque estuvieron de recorrida por la capital de la provincia? Bueno, para empezar, fuimos, desayunamos en la cervecería de Santa Fe. Después pasamos por la Costa Negra, que nos sacamos un par de fotos. Después de eso... Después fuimos a la Basílica de Guadalupe, pasamos por la Casa de Gobierno también, fuimos al Senado, y después del Senado fuimos a almorzar, y después de almorzar fuimos al shopping. Ah, bien, bien, completito. Sí. Y bueno, ¿qué sensaciones tuvieron, cuáles, o sea, cumplieron sus expectativas, lo que fueron a hacer, fue mucho más de lo que pensaban, era lo que pensaban, ¿cómo lo vivieron? Fue una linda experiencia, sí. Sí, además conocimos otro lugar que no teníamos ni idea, es más, vimos videos o fotos, pero pensamos que era más grande o no sé, y la verdad nos llevamos una linda impresión. Una linda sorpresa. ¿Algunos de ustedes les llamó alguna vez la atención saber cómo se desarrollaba una sesión legislativa? Sí, sí, obviamente. Teníamos más o menos una idea, pero no es lo mismo ver que vivirlo. Claro, que vivirlo. Participar, digamos. Claro, tal cual. Y en cuanto a lo que fue el armado de los proyectos que presentaron allí, más o menos, ¿cómo lo manejaron desde aquí, desde la institución? Trabajamos mucho tiempo, dedicamos muchísimo tiempo a los proyectos. O sea, trabajamos en los proyectos en la materia de participación ciudadana, que es la materia que da Pabla justamente, y siempre nos daban un tiempo para pensar cómo redactar los proyectos, en qué nos íbamos a centrar, hacer lo que necesitamos para tener el proyecto preparado. Claro, claro, claro. Y después, bueno, lo que fue toda la parte de la redacción, porque eso también es muy, pero muy importante, y además se los escuchó tan seguros que era como que conocían al pie de la letra de qué se trataba cada uno de los proyectos. Y sí, además tuvimos que buscar mucha información, sería interiorizarnos, y ponerse en ese lugar sobre senador. Claro, claro, ni hablar. Y aparte, bueno, en este caso el senador Rubén Pirola también, muy bien porque, bueno, él está acostumbrado a eso, ¿no? Pero manejó la sesión de una manera de que también uno se sentía cómodo, se los veía cómodos. Claro, como que te habla como si fuera un adolescente más, y te hace sentir más cómodo estando ahí. Que por ahí, algunos imaginaban que iba a ser de otra forma, o se ponían tan nervioso. Que los iba a tratar a lo mejor más formalmente. Claro. Claro, ni hablar. Así que, bueno, y alguna otra impresión, bueno, desde el viaje a Santa Fe, ¿qué es lo que más le gustó? Porque escuché algo del cervezoducto, no sé si. Que me parece que viene por el lado de Aramis. Sí, sí, cuando fuimos a comer a la cervecería en cuestión, nos explicaron todo sobre el cervezoducto, que iba a ese barcito donde comimos. Bueno, barcito no, ese bar. Sí. Ese comedor, digamos. Y nada, eso me llamó mucho la atención. A mí en lo personal. Es súper interesante, que estaría bueno tener uno en casa, ¿no? Sí. Que conecte a mi casa y sí. Directamente, una cañería que conecte de la cervecería a la canilla de la cocina. Bueno, chicos, si tienen alguna novedad más respecto de las actividades que se van a desarrollar allí en Lesop y Mariano Moreno. De hecho, una actividad que ya se realizó. No sé si solamente los chicos de Quinto. De hecho, hace dos viernes, en las clases de gimnasia, la profesora Carolina Gieco nos hizo ver Bohemian Rhapsody, que es una película que habla sobre la vida y obra de Freddie Mercury, el cantante vocalista de la banda de Queen, que es una banda de rock británica. y nos la hizo ver principalmente para concientizarnos sobre el tema del VIH, del SIDA, que como podrán asumir es la causa de la muerte de Freddie. Y nada, nos hicieron hacer una ficha, responder unas preguntas sobre ese tema en particular. Qué bárbaro. Sí, sí, una actividad súper interesante, que hoy por hoy detectado a tiempo, lógicamente no se llevamos ninguna vida, como en su momento, en el año 90, se llevó la de Freddie Mercury, pero está bueno para concientizar, ¿no? ¿Cuándo realizaron a mí esa actividad? Hace dos viernes. Hace dos viernes, o sea. O sea, la actividad la realizamos el viernes pasado, pero empezamos a ver la peli el otro viernes. Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna actividad más por aquí, Cele? Sí, y yo quería decirles que desde el 28 hasta el 31 de octubre se van a estar realizando las mesas de exámenes para los alumnos que cursan en el último año 2019 y a deuda materias previas, y para los que cursaron en el último año en 2018 y tienen aún pendientes. Bárbaro. Entonces, ¿queda algo más pendiente? Hablando de pendiente. No. Nada más. Bueno, chicos, gracias como siempre por acercarse, por tomarse el trabajo de salir del colegio. Ya están en la parte final, ya están ahí en el tramo, queda poquito, y bueno, siguen siempre con las mismas ganas y el esfuerzo de salir del colegio, re cansados, y pasar por aquí por la radio para contarnos todas las novedades de la ESOP. Así que bueno, si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene. Así es. Vos, nos elegís en tu comercio, en tu oficina, en tu taller, en tu vehículo y en tu hogar. Radio 8.